¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Mirot y Blancana y hoy vamos a ver cómo hacer esta granja de slimes automática. Respondemos a una petición de Randy Zúñiga. Hola Mirot y Blancana, por favor, hagan la granja. Una carita feliz, ya le di like al vídeo y me suscribí, son los mejores. Saludos desde Costa Rica. Antes que nada, un abrazo muy fuerte para Costa Rica. Y como vemos aquí, Randy efectivamente le dio un like a la granja de slimes a la primera parte. Y también es un figura, porque está suscrito al canal de Mirot y Blancana. Pero no solo eso, también está suscrito a nuestro segundo canal, el canal de comida saludable, adelgazar sin hacer dietas. Así que Randy, a ti y a todos los que nos lo han pedido, les dedicamos este tutorial. Esperamos que lo hagan y lo disfruten. Los slimes se generan en ciertas porciones del terreno, llamados chunk, bajo la capa 40. También pueden generarse en biomas de pantano entre las capas 50 y 70 con niveles de luz de 7 o inferior. Los slimes no se generan en un radio de 24 bloques alrededor de cualquier jugador. Y desaparecen si no hay ningún jugador en 32 bloques a la redonda. Hay 3 tipos de slimes. Los grandes, que son de 2 y medio de altura. Los pequeños, que son de 2 bloques de altura. Y los diminutos, que son de 1 bloque de altura. Los chums, es una porción del terreno del mapa de 16 por 16 bloques. Y con una altura de 256. Hay muchas formas de encontrar los slimes, como por ejemplo el Saero Minimap, que te dejamos en la descripción de este vídeo. Hay también páginas para encontrarlos, como el Slime Finder, es una de las más conocidas. Para ello tienes que saber tu semilla. Entonces, para saber tu sed, lo que tienes que hacer es escribir barra sed. Le damos a Enter y te dará una serie de números. Pues esos números son tu semilla, que tienes que colocar aquí donde pone sed. En nuestro caso, nuestra semilla es Mundo Mirote y Blancana. Elegimos aquí, en el mapa, más o menos, el sitio que queremos en Minecraft. Y para saber las coordenadas en las que estamos, le damos a F3. La coordenada X sería 49 y la Z menos 62. Las colocamos aquí. Ponemos la coordenada X, que es la 49. Y ponemos la Z, que es la menos 62. Y elegimos si es para PC o el tipo de consola. Una vez hecho esto, nos saldrán los chums cercanos a ese punto. Elegimos el que queramos. Puedes hacerte la granja más grande, como estos que están aquí cercanos. En nuestro caso, vamos a elegir este de aquí. En este plano podemos ver las coordenadas X y Z. El chum de slime se define por 4 puntos. Aquí tenemos el primer punto, que sería 32 y menos 81. Lo ponemos un poco más grande para verlo mejor. Lo buscamos en nuestro Minecraft. Y aquí estaría. Y lo señalamos aquí, por ejemplo. Seguimos ahora con el segundo punto. El segundo punto sería 32 y menos 96. Nos vamos a Minecraft otra vez. Y aquí lo tendríamos. El tercer punto sería 47 menos 96. La primera coordenada es la X y la segunda es la Z. Pues muy bien, aquí lo vemos señalado como se vería. Y nos daría este. Y el cuarto punto sería el 47 menos 81. Que estaría aquí. Pues este sería un chum que genera slimes. Aquí podríamos hacer nuestra granja de slimes. Ahora que llegará a la capa 40 o inferior para poder hacerlo. Fuera del cuadrado, hacemos el agujero para entrar. Por ejemplo en esta esquina. Aquí vemos nuestra coordenada Y. Y vamos viendo como bajamos. Se generan a partir de la capa 40. Pero como queremos que también se generen los slimes grandes. Nos vamos a ir hasta la capa número 38. Una vez que estemos en la capa número 38. Vamos a señalar con este bloque de lana roja. El primer punto. Que sería el 32 menos 81. Hay veces que en vez de quitar piedras. Hay cuevas. Y lo que hay que hacer es construir ese piso. Vamos hasta el siguiente punto. Que sería el 32 menos 96. Que desde la lana roja contaremos 16 bloques. Ya tenemos este punto. Y lo que vamos a hacer es poner aquí una antorcha para ver mejor. Colocamos esta piedra para saber que este punto no es. Sino que es el anterior. Y buscamos el siguiente punto. Que es el 47 menos 96. Lo mismo que hicimos arriba. Lo estamos haciendo debajo. En la capa 38. Ya estamos aquí. Y lo que hacemos es poner aquí una piedra. Para saber que este punto no es. Que es el anterior. Y ahora. Vamos al 47 menos 81. Lo vamos buscando. Y sería este punto. Que sería este. Le colocamos una piedra para saber también que es el anterior. Y vamos ahora al primer punto que hicimos antes. El 32 menos 81. Vamos rellenando. Y nos tendría que coincidir con esta lana. Muy bien. Pues ahora hay que quitar todas las piedras que hay entre medio. O también rellenar el piso. Depende si tienes una cueva o no. Y lo dejamos hueco con 3 bloques de altura en total. Quitamos la lana roja que es parte del chung. Y nos sirve para señalar. Este sería nuestro primer punto del chung. Estas antorchas las vamos a quitar. Porque quitarían sitio para que se generen los slimes. Y le vamos a poner calabazas iluminadas. Pero las vamos a poner estratégicamente. Para que tengan más de 7 de luz. Y no se generen otros mods. Solo queremos slimes. Vamos a poner las calabazas mínimas que hay que poner. Desde esta esquina contamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y desde la cuarta contamos otras 4. Y aquí la colocamos. Vamos a la siguiente esquina y hacemos lo mismo. Contamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y desde aquí otras 4. Y la colocamos en el cuarto. Hacemos lo mismo también con esta. 1, 2, 3 y 4. Y en la cuarta la colocamos. Vamos a la siguiente esquina y hacemos lo mismo. Contamos 4. Y desde aquí otras 4. La calabaza si no tiene nada debajo no se pone. Entonces había que poner, por ejemplo, aquí que hay un hueco. Una pieza debajo y encima la calabaza. Entre esta calabaza y la anterior hay 8 bloques. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la vamos a colocar, por ejemplo, aquí en el cuarto. Le ponemos piedra porque si no no se puede poner. Y ya la tenemos. Entre medio de estas dos hacemos lo mismo. 1, 2, 3 y en el cuarto la ponemos también. Así. Contamos los bloques que hay entre estas dos calabazas. Que serían 4, 5, 6, 7 y 8 también. Y la colocamos también en la cuarta. Entre medio de estas dos hacemos lo mismo. 1, 2, 3 y en el cuarto la ponemos también. Así. Quitamos ahora las antorchas. Así la vamos quitando. Las calabazas tienen que estar más o menos en el medio. Pero como tienen 8 bloques, entre el cuarto bloque o el quinto. Quitamos todas las antorchas para que no molesten, para generar slimes. Y ya lo tenemos. Y vamos a comprobar ahora la luz. Aquí lo vemos. Que aquí hay 8. No se generaría ningún otro mobs. Quito esta y la pongo aquí delante. Si estuviera un poco más adelante esta calabaza, por ejemplo, ya aquí se generaría un mob. Porque tendría una luz de 7. Con 7 o menos de luz se generan mobs hostiles. Como por ejemplo los creepers o los esqueletos. Pues este sería el chum donde se genera en esta planta. Vamos a seguir ahora por esta esquina. Para seguir bajando. Aquí. Vamos a ir bajando hasta la capa 34. Este sería el siguiente piso donde hay que quitar 3 bloques de altura también. Así. Por aquí subiríamos y bajaríamos perfectamente. Y debajo hacemos lo mismo. Marcando con lana roja como hicimos afuera. Esta lana sería en este piso nuestro primer punto de chum. Para tener esa referencia. Y vamos a buscar el siguiente punto. Que sería el 32 menos 96. Y lo hacemos exactamente igual. Que hicimos en el piso de arriba. Buscamos nuestros 4 puntos. Quitamos los 3 bloques de altura. Y para las calabazas. La vamos a poner exactamente igual que el piso de arriba. Para guiarnos le ponemos aquí unas piedras. En forma de columna. Y te tiene que coincidir poniéndole debajo la calabaza. Y ponemos aquí la calabaza. El siguiente piso estará en la capa número 30. Nosotros vamos a hacerlo de 6 plantas. Tú puedes hacerlo del tamaño que quieras. Pero lo ideal es no sobrepasar la capa número 13. Porque te puedes encontrar con lava. Hacemos lo mismo en el 30. Ahora nos vamos hasta la capa número 26. Y hacemos lo mismo. En la capa 22 también hacemos lo mismo. Ahora le toca la capa 18. En la que haremos lo mismo. Debajo del hueco para bajar. Hacemos un hueco de 2 bloques de ancho. Desde la capa número 13. Hasta el primer piso que colocamos. El que está arriba del todo. Bordeando uno de los lados del chum. Siempre por fuera del mismo. En el hueco que hemos puesto para bajar. Le colocamos una escalera de mano. Para subir y bajar fácilmente. Y tener acceso a la granja. Si hay cuevas en la pared de enfrente. Hay que taparlas también. Para que no vengan mos. Así te tiene que quedar el hueco. Y el foso que hemos hecho en la capa 13. Le colocamos arriba del todo una trampilla de madera. En esta esquina al lado de la escalera. Hay que poner unas antorchas en cada piso. Para que no se generen mos. Este será el hueco por donde se caerán los slimes. Tal como vimos en la parte 1 de esta granja. Y explicamos perfectamente. En frente de la planta baja. A esta altura. Pues aquí. A esta altura. Pues uno menos. Aquí debajo. Para encima colocar arena. Colocamos uno sí. Y uno no. Así hasta llegar justo aquí hasta el final. Encima le ponemos arena. Así. A cada uno de ellos. Y arriba del todo. Tres bloques de cactus. ¿Ve? Vemos aquí. Que no se pueden colocar. ¿Por qué no se colocan? Porque detrás. Tiene que estar hueco. Hay que abrir. Un hueco justo detrás. Ya que el cactus. No se puede colocar. Si hay un bloque. Alrededor de él. Entonces lo que hacemos. Es quitar. Tres bloques de altura. Y lo colocamos. Y esto lo hacemos. Encima de todas y cada una. De las arenas. Así. Lo vamos poniendo. Hasta llegar hasta el final. A la altura del siguiente piso. Colocamos arena encima de los cactus. Y encima le vamos a poner también. Tres bloques de cactus. Y esto lo hacemos en cada uno de los pisos. Hasta llegar hasta el final. Debido al cactus. Los slimes grandes. De dos bloques y medio. Se dividirán en slimes medianos. De dos bloques. Y a su vez se dividirán en slimes de un bloque. Y se caerán y morirán por gravedad. Vamos a hacer una recogida automática. De todos los slimes que caigan. Vamos a quitar este bloque de resto. Para que no interfiera. Debajo de cada cristal le vamos a colocar unas antorchas. Para iluminar todo. Ya lo tenemos. Y aquí en este hueco. Vamos a poner raíles. Así. Lo vamos poniendo. Este de aquí va a ser un raíl propulsor. Seguimos colocando. Así. Nuestros raíles. Y en esta parte los vamos girando. Te tiene que coincidir con el final del hueco de arriba. Otro raíl propulsor. Y lo terminamos. Voy a poner el raíl propulsor mejor en este lado. Así. Y quito el otro. Y lo pongo normal. Y al lado una antorcha de resto. Para darle energía. Y en el otro raíl propulsor. Hacemos lo mismo. Le ponemos encima una vagoneta con tolva. Le damos un pequeño impulso. Y ya siempre. Dará vueltas. Así. E irá recogiendo todas las bolas de slimes que se generen. Para subirlas automáticamente. Hemos puesto aquí. Un elevador de ítems automático. Así de esta manera. Pero antes vamos a terminar esta parte. Ponemos unas losas de piedra que cubran totalmente los raíles. Y vamos a probar cómo funciona. Aquí están los slimes grandes. Como vemos aquí. Ese está muerto. Se divide en dos medianos. Y a su vez en pequeños. Y cuando caen se generan las bolas de slime. Así. Ya que los grandes y medianos no pueden pasar porque tienen solo un hueco de un bloque. Con este generador automático. Y vamos a ver cómo suben las bolas. Y aparecerán aquí arriba en estos cofres. Si quieres que hagamos este elevador de ítems. Dale un like. Y si hay muchos likes. Lo haremos. Figura. Ya sabes. Comenta también y podrás salir en el vídeo del elevador de ítems. Si hay muchos likes. Claro. Este canal lo levantamos entre dos partes. Hasta aquí está realizada nuestra labor. Que esperamos que te haya entretenido. Ahora te toca a ti. Figura. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal. Y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras y toda la locura que se nos ocurran. Te dejamos nuestra serie de tutoriales donde podrás ver el elevador de ítems. Si hay muchos likes. Claro. Y la parte 1 de esta granja de slimes. Al final en los créditos y en la descripción. También te dejamos nuestra serie de troleos. Que se llama Troleando en Minecraft. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes. Ya sabes que en el canal de Mirote Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar cactus. Que te van a hacer falta para esta granja de slimes. Adiós. 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 Adiós.